hay una banda aquí con otro video y voy a mostrar unas figuras que acabo de comprar en la target y las vamos a abrir y este es el primero este es un cromosauros de jurassic world y por este si lo vamos a abrir porque las otras figuras no las he abierto para mostrarselas y sorpresa salio mal esta mucho esta chido esta es la mitad de cuerpo vamos a sacar la cola esta cosa viene bien vamos a tener que destruir la caja y aqui vienen los manuales para que vean como va pues asi es como quedo la caja destartalada y estan los manuales para ver como se ensambla las instrucciones papelitos que ponen que mucha gente nomas los hace lo que yo osea los avienta porque no los van a leer aparte que en ingles entiendo la gente no los lee aunque les entendiera y por la basura ya saben por la basura y esta es la cola del cromosauros vamos a ver como se pone hijo de su me da miedo que no la vaya yo que no se la vaya yo a meter bien y pues las posiciones de esta cosa aqui tiene la marquita que es de jurassic world y no se como para si las boards no se como separarlo se va de trompa y tiene un movimiento para los lados que es para acá a la derecha y a la izquierda entonces sigue cayendo el compa asi esta mejor irá uno dos y con la tarjetita donde puedes bajar la aplicacion donde lo puedes ver de su adn y no se que mas mejor como caminaba o como nadaba no se la especie que era pero a mi me encanto porque el color es un azul negro azul marino oscuro con rayes pues es como amarillo pero ahi esta se los muestro como ponemos aca parece vaca abramando pero como no ese es el sonido que tiene y aqui les muestro otro y este es un sino sino tiranus pues piensa a ver igual trae la tarjetita y me puchas aqui mueve la colita y aqui mueve la trompita a ver el cuello y pues esta un poquito gordito pero ahi esta esta chida este es el que compre tambien este que es un megarraptor esta 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 bien se para se acuesta este 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 es un estadosauros y tambien hace la función de mover la cola de este lado no se que mueve de este lado la mueve para arriba y el de este lado el tiene dos uno aqui y otro aca este la mueve para un lado y este la mueve para arriba tambien se saca su aleta y tambien para checarlo su adn o no lo que este si era o no se pero a mi me encantó porque es blanco con manchas oscuras como cafe sosa esta bonito esta bonito ya tengo otro que es gris pero este me gusto mas con el color y uno como esta el color este es un griptosaurus y el reino uno 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 otro uno dos dos a emocionarme tanto. ¿Ven a salirlo? No sé qué figura es. Bueno, es para que todo vaya a ser cuál es. Esta figura tiene una historia bien chida porque me eché un pleito con mi señora. Ya saben que las mujeres se encabronan porque compras juguetes y más si son caros o más y la viegas. Esta figura me salió muy cara. Pero me gusta mucho. Y en fin la compré después de como dos años buscándola que no bajaba de precio. Y por no agarrarla cuando estaba en un precio de 55 dólares la tuve pagando casi 200 dólares por esta figura. Es de la marca Safari. Es de los rinoceros. En fin la noche se me fue Safari y ya. Son rinoceros de los animales de la era de hielo, donde había mamuts, donde había bisantes, donde había topos o no sé qué. No se dan la vuelta a la vaca. Según eran muy peludos porque hacía mucho frío de la era de hielo. No se dan la vuelta. Está muy bonita este animal. Creo que ya no los hace porque están descontinuados. Desde los 2000 y cacho o de los 90. Está pesada la figura. Únicamente unas vibra y media o casi. Sí, por ahí. Pues ahí está. Vamos a ponerla para acá y vamos a abrir otra. Y aquí está la figura. Después de como un año queriéndola comprar, por fin la compré. Igual que el rinocero. No tenía, no sabía qué tan grande era. Pensé que era un poquito más pequeño, pero es de la marca Caleta. Ahí está. Es muy bonita esta figura. Hay otra que es parecida. Es un poquito más pequeña. Que he querido comprar, pero su precio ya la descontillaron y su precio está muy elevado. Ahorita está en eBay y en Amazon por más de 100 dólares. La más barata vale 100 dólares. Y no me quedo su nombre. Pero pues ahí está, es de animalito. Con trompa de, no sé, de oso hormiguero. Igual supuestamente era de la era de hielo. Porque pues igual tenía su pelaje. Está bonita la fila. Y este se llama, no sé si se trae su nombre. Pero su nombre lo trae en la barriga. Se llama Paraceratus. Bueno, algo así. Pero si alguien sabe su nombre, pues me lo puede decir. A lo mejor, a ver, tiene otro nombre diferente. O no lo pude pronunciar bien. Pero está bonito. Tiene cuerpo de yegua, caballo. Pero si la trompa es de oso hormiguero con sus orejitas. Está curioso, me gustó. Me encantó esta figura. Dejen sus comentarios. Qué figuras les gustaría que les mostrara. Y pues ahí están mis figuras que obtuve. Y pues también igual les quería mostrar antes. Estas figuritas de... Son los trincolines o saltarines. No sé cómo se llama. Que conseguí. Y nomás pude conseguir de estos cuatro. Son los que han salido. No puede ser. Pero pues ahí están. Son muy bonitos. Me gustaban los otros. Los que son parecidos. Les llaman mordelones. Nomás pude conseguir como unos ocho. Ojalá pueda conseguir los demás. Porque ya no. Ya no los. Jurassic World ya no los hizo. Pero ahora están sacando estas figuras. Que son tan curiosas. Yo de estos los despachos de la maceta. Ahí salta. Y pues ahí están. Bueno amigos. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chau.